¿Qué es el comportamiento de la planeación? Y si yo estoy pensando en un proyecto futuro, si yo estoy pensando en una tarea futura, debo saber qué necesito, cuáles son los recursos necesarios para poderlo resolver para que yo finalmente pueda tener y pueda organizar unas acciones con eso que nosotros decimos y poder impactar una reacción oportuna en el futuro. Estos son los cuatro comportamientos de nuestro valor o competencia de planeación. Esperamos que los puedas desarrollar y que los puedas ejecutar dentro de nuestra organización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!